Música Desde hace relativamente poco, Google ha estado haciendo un conteo a final de año de las mejores aplicaciones Ya sea de los mejores juegos, las mejores aplicaciones para la empresa, para el día al día Pero hay un esquema que casi acaba de agregarse, que es el de las aplicaciones con mejor diseño Y en el 2013, Timely surgió como una de las de mejor diseño para Android Sin duda, muchos ya sabrán de qué va esta aplicación, pero para los que no Es simplemente una app de reloj, que cuenta con cronómetro, temporizador y obviamente el creador de alarmas Esta aplicación lo que tiene es, como lo dije anteriormente El diseño es completamente limpio, llamativo, minimalista No se va por agregar tantas cosas, tanta ornamentación No abusa de los colores Nos permite un nivel de configuración y de personalización muy amplio La manera en que podemos manejar los controles de las alarmas, del cronómetro, del temporizador, del mismo reloj Son completamente llamativas Estos detalles son los que hacen resaltar a Timely Ahora bien, el detalle con esta app es que primeramente estaba gratuita Obviamente con un pago para tener las demás funciones disponibles Al poco tiempo de haber salido como aplicación destacada en diseño Google nos sorprendió con la compra de la misma Y con esto la dio completamente gratuita En otras palabras, tenemos Timely completo con todos los temas, todos los modos de cambio Otro dato curioso con Timely es que muchos aseguran que Google piensa integrarla en Android dentro de poco Tal vez para una actualización menor de Android 4.4, quizá 4.4.3 Al igual se dice que estaría siendo dada de baja de la Google Play Store Para integrarse en la siguiente versión de Android, quizá 4.5 En el modo de reloj normal, Timely proporciona cambios estéticos Obviamente en el tema como los otros tres modos Pero contiene un modo nocturno El cual es más vistoso en las tablets Pero si nuestro equipo podemos colocarlo en un docking De igual manera se verá perfectamente Este modo nocturno mantiene el reloj encendido Al estilo Active Display de Motorola Pero en este caso no consume tanta batería No es tan brillante Y la autonomía del equipo se mantiene En otras palabras, podemos dejar Timely en modo nocturno Encendido para estar pendientes de la hora y de las alarmas Aun con una carga de batería de 10% Ya que no se está consumiendo la batería tan excesivamente Como lo veríamos en aplicaciones de terceros O en hasta en aplicaciones de los fabricantes mismos El último modo de Timely es el modo de cronómetro o contador Este es demasiado sencillo de utilizar Ya sea presionando el gran botón de play que tiene en medio O haciendo un desliz de arriba hacia abajo Para cambiar el modo temporizador Tiene una idea basada en el modo alarma En el cual mantenemos el marcador Damos la vuelta al círculo Y colocamos el marcador en el tiempo que querramos tener Es un modo muy intuitivo Muy fácil de usar En verdad Cada detalle dentro de la aplicación Ha sido cuidado En el modo estético y en el modo funcional Timely es una de las mejores aplicaciones que hemos visto No solo porque haya sido galardonada Como una de las de mejor diseño el año pasado Sino que la manera tan fácil en la que uno puede utilizarla Tan intuitivo, tan sencillo y tan eficiente que tiene Lo hace completamente una descarga obligatoria La aplicación apenas y pesa 9.6 MB Se encuentra en una versión 1.2.7 Pero próximamente podríamos ver una actualización Quizá el único detalle con Timely Es que necesita una versión de Android 4.0 en adelante Para poder trabajar No olviden suscribirse a nuestro canal Y darle like a este video Y si tienen alguna idea para análisis de aplicación No duden en dejarlo en los comentarios Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!